Amigos Mejor roguelike del año Y no es bait, no es broma Sé que abuso mucho de eso El mejor roguelike del año Este sí que lo es, definitivamente Estamos en el 16 de septiembre Commander Quest, mejor roguelike del año Y eso que es la demo Ya llegará la versión final, cuando llegue la versión final Me la voy a meter por el culo de una manera tan intensa Os cuento Es un Slay the Spire Combinado Con... ¿Cómo se llama el juego este de móviles? El battle... no, el crack... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este juego de móviles? Que tú tienes una torre O sea, tienes un rey, tienes dos torres y el enemigo también Y tienes que mandar enemigos por las líneas Que avanzan solos hacia arriba Que si un rey, que si un tronco... ¿Cómo se llama este juego? Clash Royale, ¿no? Bueno, vale Es un Slay the Spire con Clash Royale Pero es la polla, de verdad Es la polla Es buenísimo, tío Luego, tienes puntos que vas ganando Al perder o al ganar Y vas invirtiendo aquí Incrementas la vida de tu comandante Que las cartas estén mejoradas Empezar con comida Bla, 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 ¿vale? Reliquias Una partida No, no, no Marclad Olvídate Ya verás Mira, tenemos dos razas Humanos y enanos ¿Vale? Cada uno tiene sus clases Sus talentos Sus habilidades especiales Y tal A ver, yo voy a jugar con Fredo ¿Vale? Voy a jugar con Fredo Para que lo veáis Tienes una habilidad de comandante Que vale un maná Y tienes una reliquia Que recupera 7 de vida Al final de cada batalla Este es tu mazo ¿Vale? Milicianos Arqueros Caballería ligera Las tropas tienen Un número de tropas Por 4 O sea, la milicia invoca 4 1 de ataque Y 4 de vida ¿Vale? Los arqueros 4 de ataque 1 de vida Son más débiles Evidentemente La caballería ligera Son 6 caballos Valen 2 de maná 3 de ataque 8 de vida Este es un buffo Que le da ataques a tus tropas Y botas rápidas Para que corran más rápido ¿Vale? Y luego estos de aquí Creo que son Ah, mira, sí Habilidad Y reliquias nuevas Los probaremos, ¿no? Todos son Fredo, tú Joder, con Fredo, coño Vale, vamos a jugar con este Combustión incompleta Vale, este es el típico buffo Que te daba la ballena En el Slade Spire Al empezar la partida Obtener 100 de oro Obtener 2 comidas aleatorias Dame 100 de oro Para la tienda Que está guay Mira Típica Es que es Slade Spire Pero horizontal Dime que no Diferentes caminos Tal Mira, tenemos batallas Eventos Cofres Zona de descanso En el que puedes curarte O mejorar cartas Tienda Y élites ¿Vale? Los élites molan un montón Porque te dan reliquias Y tal Eh... A ver dónde puedo ir Y por aquí abajo Os explico la movida Mira Este es el campo de batalla ¿Vale? Puedes ponerlo así Puedes ponerlo así Como te dé la puta gana Esto no sé muy bien ¿Qué es? Ah, mira Si rompes esto Ganas un cristal de maná Vale Hay cartas, sí Tú tienes tu mazo Entonces Tienes mazos Tienes maná Tienes habilidades Que lo puedo utilizar aquí Las tropas enemigas Por ejemplo Son milicias Tienen 4 de vida, ¿no? Y mi arma hace 5 Entonces hago así Por ejemplo No puedo matarles a todos Puedo machucarla Entonces Hay que matar a este tío ¿Vale? Al desertor ¿Cómo? Puedes invocar aquí detrás Que no se ve ¿Vale? Aquí, en estas casillas de aquí A ver si puedo moverme Para que lo veáis Así, ¿no? Un poquito así Estas son las tropas enemigas Todas tienen su velocidad de movimiento Tienen su velocidad de ataque Tienen su rango de ataque Y el objetivo es que tus tropas Lleguen al enemigo Y le maten Así que, claro Él también invoca tropas ¿Sabes? A ver Caballera ligera Empieza ¿Se me acaba el maná? ¿Dónde me pongo, tío? Para no molestar tanto Voy a ponerme aquí arriba Voy a ponerme aquí, ¿vale? Que aquí creo que no molesto nada Y Dependiendo la velocidad Del ataque y tal De las tropas Unos llegan antes al enemigo ¿Sabes? Y tienes un tiempo, ¿ves? La batalla Se desarrolla sola Y se acaba ¿Vale? Se acaba ahí Se pausa Porque ha acabado el turno ahí ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Mira, le invocaba arqueros A ver, milicia Y doble arqueros ¿O qué? Y va por el héroe El héroe tiene contraataque Siempre Vale El héroe enemigo Siempre tiene contraataque ¿Vale? Tú le pegas Y él te devuelve daño Tiene 10 O sea, por cada golpe Que le pega uno de tus tropas Recibe uno de daño a cambio 10 de daño Aquí ves las intenciones Del enemigo, ¿vale? O sea, en un turno Va a invocar a 16 milicianos Entonces, lo suyo es Caballería ligera Y podríamos esperar el hacha Esos son dos arqueros de mierda ¿No? Voy a esperar Vale Y... Arqueros A por el héroe Sus muertos 6 de vida Vale Envocas a todos esos pendejos Pues te mato a la mitad A ver, ¿dónde puedo pillar a más? Aquí Vamos a chuparla Tengo O sea, podemos matarle rápido Tú Mira, hacemos botas de velocidad Aquí Para que lleguen antes al héroe Y le maten Atentos a la play, ¿eh? Vale ¿Matas a la enemiga? 25 de oro Una carta Torre de vigilanza Está guapa Flame Granadier Granaderos, ¿no? Daño de área e ignición O sea, queman al enemigo Fantasmas Hostia, los fantasmas Qué guapo, ¿no? Consigues dos fantasmas Que invocas cuatro tropas Cuerpo etéreo 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 Estos son como los fantasmas de... Del Señor de los Anillos, ¿no? Que iba a buscar Aragorn La torre está guapa Porque la torre puedes ponerla Donde te salga de la punta del cipote Si la pones encima de una colina Las tropas enemigos no llegan a la torre Pero tu torre sí llega a ellos Pa, 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 pa ¿Sabes? Entonces, la torre está guapa Pero los fantasmas tienen pinta de ser got Invocas cuatro Y parece que son como... Puede que sean intangibles O sea, que no les puedan hacer daño, ¿no? Nada, me voy a la torre Vale, eventos, ¿no? A ver, por aquí Estratobug, ¿no? Si pones la torre en una colina No le pueden hacer daño O sea, al menos los melés ¿Qué es esto? Eh... Te detienes delante de una cueva oscura Bla, 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 bla Enviar a un... Enviar a un soldado Continuar Nos metemos, ¿no? Escojas a un voluntario Eh... Lanzas una cuerda No, atas una cuerda Alrededor de su cintura Y le envías Dentro de la cueva Después de un largo tiempo No sé qué El soldado emerge De la cueva Sus ropas Están llenas de sangre Y su cara está Naturally stiff No sé qué es Y la cuerda está No sé qué Frey tampoco Pero al menos ha vuelto Dice A verlo Pacto sangriento Se transforma En la última carta invocada ¿Qué es esto, tío? Pero me cuesta 10 de maná ¿Cómo invoco yo este bicho? ¿Cómo invoco yo un pavo de 10 de maná? A ver, otro evento 10 de vida No, no, no Ah, me gasta a mí 10 de vida Vale Claro, claro, claro Me consume a mí 10 de vida Claro, si lo pone ahí Mira, pacto sangriento Consume la vida del comandante Claro, pero él adopta La forma De la última carta que invoca O sea De la última invocación Que utilices Por ejemplo Creo que puedes tirar La caballería Y luego invocarle a él Y se convierte en la caballería Creo Hay que probarlo ¿Esto qué es? Una horda de ratas Infestó en los almacenes Donde guardas los suministros No sé qué ¿Cómo? Dice Cuando Cuando Organizas una No sé qué De limpieza Una figura No sé qué Se acerca a ti Se presenta a sí mismo Como miembro de la alianza De las ratas Y te hace una oferta Si garantizas Un nuevo hogar Para las ratas Te proveeremos De apoyo En el futuro Bueno De vuelta Claro, claro Por estos caballerías Espero que gastas 10 de vida Vale, Romy Claro Usarlo con una carta Tocha Exactamente Dice Obtener la maldición Enjambre de ratas Injugable Pierdes un maná Cada vez que robas esto Y ganas 650 de oro Obtener un suministro Nada Dame un suministro ¿Qué me ha dado? Vendas Recuperas 10 de vida Coño Está guapo Exhaust O sea Por cierto Los modificadores de las cartas Como el Exhaust Son del Slate Spire ¿Sabes? Igual que el otro El Intang ¿Cómo era? No recuerdo el otro Tío Eterio También es del Slate Spire Vale Combate Vale ¿Esto qué? ¿Es del medio? Suministros abandonados Destrúyelo para ganar Una carta de suministro God, ¿no? Vale Una cosa Tú tienes varios caminos Por los que puedes ir Hacia el enemigo En este caso Tienes el camino de arriba Y el camino de abajo Puedes mandar tropas Por los dos caminos Por lo cual Yo puedo poner esta torre aquí Mira Si la pongo aquí Seguramente Las tropas enemigas Me la rompan Pero podríamos ponerla Es que si la pongo A rango del héroe El héroe me devuelve daño A la torre Y me la destruye ¿Sabes? Voy a ponerla aquí ¡Ah, mira! ¡Se transforma! ¿Doble torre o qué? ¿Pongo otra torre aquí arriba? El formato es parecido a Hearthstone A mí me parece muy Slade Spire A mí me parece muy Slade Spire Solo que con Clash Royale Me parece una mezcla Entre Clash Royale Y Slade Spire Me mola Me flipa Voy a poner otra torre aquí ¡Ah! 10 de vida Vale Voy a invocar milicianos Que rompan esos suministros Dale ¡Eh! Me los manda para abajo El hijo de puta Vale Suministros He ganado esto Coge una carta de invocación De tu pila de robo Y la pone en tu mano Agota Mira, mira Sí que me van por abajo ¡Hijos de puta! Estos van por arriba Y estos van por abajo Estos son lanceros ¿No? Son lanceros Cuatro ataques Seis de vida Estos son arqueros Vale Pues ¿Sabes lo que te digo? Los arqueros Te los voy a matar No Estos de aquí abajo ¡Mierda! ¡Nueve vidas tienen estos! ¡Cómo hachazo! Vale Voy a poner aquí Milicianos por abajo Para que se defiendan de estos Y milicianos aquí arriba Dale No le he quitado nada La torre cumple Su función, ¿eh? Anda Alberto Muchas gracias lindo Por esos doce meses Caballera ligera por abajo Que le piden por la espalda Y arqueros Aquí Puede bajar la velocidad Por cierto ¿Vale? Velocidad normal Para que te enteres un poquito De lo que está pasando Hostia, me los ha borrado Los tres a la vez Tiene poca vía la torre Tiene treinta Solo ¡Míralo! The Faceless One Se han convertido en los arqueros ¡Cómo mola el Faceless One! O sea que pierdo días de vida Todo el rato A ver Toma chazo Hostia, son muy tochos estos, ¿eh? Estos tienen escudo Que reduce todo el daño recibido En tres ¡Qué cabrones! O sea, pegan poco Pero tienen mucha defensa Voy a enviar tres milicianos por abajo No, voy a enviar uno No, ya está, sí Ahí van Mis caballeros Pegan muy poco Los... Los del escudo, ¿eh? Ah, llego Mira Los cuatro llegan allí Mierda, herqueros Cabrón A ver esto Me curo Puedes darles velocidad Boom Y van más rápido, ¿sabes? Coño No voy a matar a ese tío nunca A ver Caballería ligera Espérate, no Arqueros Y caballería ligera Y así, si me sale el Faceless One Lo puedo transformar en caballería ¿Bien? No, que aguanta este cabrón Mira esta La tensión de escudo, ¿no? Esto se lo puede tirar al boss, de hecho Todo básico de vida Estás muerto Mira Mira lo que se te viene encima Hay que pensar mucho A ver Hay que tener muchas cosas en cuenta Cállate, flaco Inerit Agotas una carta a la torre de tu mano Le das más tres más tres A una carta invocada de tu mano Eh, está guapa Los fantasmas, tío Si metes la torre más cerca del boss Le disparas constantemente Sí, pero el boss te devuelve daño O sea, todos los bosses en este juego Todos los enemigos que tienes que matar Llamémosle el boss Tiene una habilidad llamada contraataque Cuando tú le haces daño Él te devuelve daño ¿Sabes? Y te devuelve diez de daño Entonces Sería fácil poner una torre Que la torre le pegue ¿Sabes? Entrenamiento de caballería Le da una carga A una carta en tu mano Para esta batalla ¿Qué es una carga? Hostia Tarjetean solo al comandante enemigo Cuando colisionan con una unidad enemiga Hacen daño igual a la cantidad de unidades Ah, vale De su daño O sea, pasan de largo Hacen daño Y siguen de largo No es malo esto, ¿no? Entrenamiento de caballería Voy a llevarme esta Mira, hoguerita Aquí podemos mejorar cartas Mira, mejorar cartas A ver si mejoramos Al Faces 1 Plus Dice Se transforma en la versión mejorada De la última carta jugada Se convierte en la versión mejorada A ver, está bien Luego está el Inerit El Inerit le da A ver Exhaust Ah, vale Agotas la carta que quieras Las vendas te curan Ah, valen cero Esto vale cero La torre La torre ya no se agota Por lo cual puedes poner varias torres Hostia, pero el Faceless 1 Es la polla, ¿eh? Tú, se convierte en la versión mejorada O sea, podría convertirse en la torre Claro, se podría convertir en la torre Y la torre mejorada No tiene Exhaust Bueno, no No sirve de nada eso La torre, señores Puedo poner todas las torres que quiera Ya, no renta, ¿no? Torre, ¿no? ¿Qué es el flaco? Es mejor repartir las mejoras Y no todas a uno solo Porque si se muere Te mato en seguro Cállate, flaco No tienes ni idea La torre mejorada Pero tienes razón, flaco Bueno Evento Remover una carta Y ganar 25 de oro Vale Me puedo quitar una milicia, ¿no? Y así ponemos algo mejor Que una milicia, pocha Voy a quitarme una milicia ¿Qué pasa, Rico? Rick Rots Vale, Spear Master Fíjate en lo del counter-attack Crissy ¿Ves? Hace daño igual A su daño Al objetivo que le ataque O sea, si yo pongo aquí una torre Se la pongo en la espalda ¿Qué ha pasado? Ah, vale O sea, si yo pongo aquí una torre La torre le va a atacar Pero por cada ataque que haga la torre Le devuelve 10 de daño Por lo cual Me la mataría con 3 hits Aunque no está mal, ¿eh? Hombre, rentaría Porque si mi torre aguanta 3 hits Y pega 4 Le hago 12 de daño Y 12 de daño Cada vez que le meta una torre No está mal del todo, ¿eh? Va a salir en español A ver Sí, va a salir en español, señores Va a salir en 11 idiomas Entre ellos el español Pero lo que no hay es fecha, tío No hay fecha, eh No hay fecha, loco ¿Tienes 3 caminos? Sí, aquí hay 3 caminos Tenemos 3 caminos por elegir Me vienen mercenarios por abajo Mercenarios por arriba Y aquí me va a invocar ¿Qué es esto? Me va a invocar Vícaros Kuning ¿Qué es Kuning? Voy a esperar Voy a meter una caballería ligera En el medio Y arqueros abajo Toma, toma Toma, 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 toma Le he quitado casi 20 de vida, ¿sabes? Mira la torre Voy a poner aquí la torre En el medio En el putísimo medio Aquí Vale 4 a 7 Tócate la polla Eh... Vamos a meterlos por aquí No, había que ponerlos arriba Vale Mira los pícaros No les había visto Estaban invisibles ¿Están invisibles o qué? Eh, ¿dónde vais? Vaga por la torre Cruzando aquí el... Vale, caballería ligera Defendedme Y arqueros también Defendedme, porfa Venga, va Más arqueros Defendido Joder, lo que tanquea el cabrón ¿Eh? Agregarle formaciones Estaría guapo eso, sí A ver esto Milicia fuerte por arriba Y un poquito de milicia por aquí No ¿Esto qué son? Son lanceros todo el rato, eh Qué cabrón, tío Voy a tirar aquí Boom Pega muchísimo Los lanceros Muchísimo ¿Te lo cargas? Uy ¡Otra torre! Vamos a probar La táctica de poner Una torre en su espalda La carta que mejoraste De la milicia Fue clonada Por la carta que clona No jodas No me di cuenta de eso A ver, voy a poner esto aquí Y te voy a mandar Unos caballeros por el medio Mira Toma ¿Ves? Está muerto Está muerto Está muerto Toma, cabrón Está guapísimo, tío La torre ha muerto Pero le quitó 12 de vida ¿Sabes? Mercader tribal Ganas una piedra de maná O sea, cuando Cuando los juegas Ganas una piedra de maná Ganas uno de maná Unas vendas Granaderos de fuego No me gusta nada, tío No, seguramente es así Leisa seguro que sí Pero a ver si vuelve a salir Cofrecito Mercader y cofrecito A ver Eso es un pimentero, ¿no? Recupera 5 de vida a tu comandante Cada vez que consumes comida La comida, por cierto Son objetos consumibles Que puedes utilizar en batalla Solo que no me han dado ninguno todavía Máscara de concha ¿Invocas? No Seleccionas dos cartas de invocación De tu deck Cuando tienes un cambio No sé qué cartas tribales No sé qué me estás diciendo Vamos a hacer un directo Lauri, tienes que suscribirte con Tier 3 Para poder hacer un directo Mercader Espada dorada Hostias Le da a todas tus unidades Uno de ataque Y uno de vida Por cada 250 de oro que tengas ¡Qué loco esto! Libro de cupones Recibes un 30% de descuento En todos los objetos de la tienda Mira, aquí me puedo quitar una carta A ver, me compro el cupón Me quito Me debería quitar una milicia, ¿no? Es que la milicia es pochísima, tío Lluvia de flechas Cuatro daños a todos los enemigos Bueno, en el rango, ¿no? Vamos a llevar la lluvia de flechas Vámonos Alguna comidita Cuando la usas, ganas faceless one Para esta batalla Eh, ganamos otro faceless one Una carta base Y que reduce su maná a cero Cuando la usas, robas tres cartas Nada, pasó Mira, esto es un élite Este combate es más duro, ¿eh? Esto es élite Cuidado El necromante Vale, aquí hay cositas nuevas, ¿veis? Tenemos a estas mierdas Armadura inmortal 10 de daño Y 40 de vida Son como más bosses que hay en medio, ¿vale? Por arriba tenemos barricadas No hacen daño Pero tienen 60 de vida Con arqueros Que hijos de puta, tío Y hay tres carriles de ataque Por arriba me mandan Hostia puta Que me vas a mandar por arriba 7 ataques 6 de vida Por el medio Bichos con escudo Y por abajo arqueros Me cago en tus muertos Pisaos Vale, espérate ¿Cómo hacemos esta vaina? Me ha quitado los arqueros A ver, tenemos una milicia guapa, ¿no? Podemos invocar una pocha Aquí Y una mastocha Para que vayan rompiendo la barricada Hostia, pero me están fusilando, tú Hostia Me fusilan, me fusilan Hostia, que mierda No han servido para nada Vale, espérate Esto pues es una locura de combate Voy a poner una torre aquí Vale Esa torre está bien ahí, yo creo Caballería Aquí Es que hay que destruir la puta armadura inmortal esta, loco Es muy cheta la armadura esta Y me vienen por ahí dos hippies piojosos A ver Lluvia de flechas 4 de daño, no es suficiente, ¿no? Mira, el Faceless One Faceless One por el medio ¿Cuánto antes reviente esto? Reducen todo el daño recibido en 3 O sea, si le meto lluvia de flechas Solo se comerán uno de daño Y estos tienen también escudo Joder Con el escudo de los huevos, señores Estoy enfadando ya Voy a tirar esto aquí Y voy a tirar esto aquí Vale, me quito los arqueros de arriba Que le hacen por culo Y luego me queda Un arquero aquí Vale Dios, lo que me viene por ahí Vale Armadura inmortal muerta Lo único que este tío Resucita las armaduras inmortales Al cabo de tres turnos las resucita Mira, otra torre, tú La ponemos aquí Y que haga su trabajo Otra caballería en medio No Sí, en medio Dale Al boss Jódete Comida ¿Qué me ha dado? Ah, mira Cuando te lo comes Prendes en fuego una tropa, enemiga Reliquia Esto es un candelabro O de acero Ganas uno de protección Para la cuarta unidad invocada Y una carta Una tropa, tío Dame una tropa Coño Le da 30 de vida A una estructura Se lo puedes poner a una torre ¿Esto qué es? Un águila gigante Daño de área Cementerio Al principio de cada turno Ganas un fantasma Esto puede estar muy top Esto es melee y bestia Puedo colocarla donde me salga del pito Daño de área Hostia, claro Esto lo combino con el faceless one Cuesta 3 de manadas Es una locura El cementerio es como un poder ¿Vale? Te lo pones Y creo que ya es para todo el combate Y te da un fantasma cada turno No es malo, eh Los fantasmas son 4 fantasmas 2-2 No es malo, tío Lo que el águila parece muy top Quiero probar el águila Vale, vámonos ¿Qué es esto de aquí? Colina ¿Qué ponía de colina? Hostia, no vi lo que ponía Lo de la colina, tío O sea, no me enteré Que ponía la colina Aragorn A ver Escudos A ver, puedo cargarme a estos pendejos Pongo mala cara Que favorece las unidades a distancia Ah, la colina favorece las unidades Esto de aquí Pues vamos a probarlo, ¿no? A ver La milicia no le gana a estos Ni de coña Pero bueno Me puedo ir cargando la barricada Mira Puedo tirar doble caballería Podría A ver Esto es una locura, ¿eh? Aquí puede ocurrir una jugada magistral Si yo utilizo el inerit Y no me destruye Ni esta, ni esta Jugada magistral Porque le doy Más tres, más tres A la caballería Y luego la copio Pero claro Voy a jugarla Y me va a romper una de estas dos Seguro Ya verás ¿Qué os apostáis? ¿Qué esperaba? Pues que me saliese bien algo en la vida Pero mis alqueros están rotos Mira, mira Atacan desde arriba Valga avanzando y disparando Son la polla Vale Torre Si pongo la torre abajo ¿No le pueden dar o qué? O sea, si pongo la torre fuera del camino No creo, ¿no? Mira esta Mira esta Toma, fuera Toma por culo Puedo poner la torre Hostia, el águila Tío Teníamos que haber visto el águila Soy gilipollas Un nivel espectacular Puedo aumentar el daño de estas 9-4 Van a pegar una follada al boss A ver Dejad pasar los demás, ¿no? Mira, mira, mira Mira, mira Parale, parale Estás ahí mirando Vale Milicia, milicia Y corred rápido Venga Bueno, 25 de vidas Se ha quedado Lluvia de flechas Eh, el águila Quiero ver el águila A ver cómo es Pero, ¿dónde la uso, loco? Tiene protección 2 A ver ¿Dónde va? ¡Hostias! Toma Claro, pega en área Hace un fum Y pega a todos a la vez Amigo Vale, vamos a poner aquí arqueros Y los voy a potenciar, ¿vale? Toma Au, au Au, 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 au ¿Qué rango tienen? Vale, pone una torre Gente, me están curtiendo la cara, ¿eh? Mira esta Cuatro ¡No! No he de vida A ver, puedo matarle, ¿eh? Si me viene la lluvia de flechas Con esto está muerto Con esto tiene que morir Y aquí me tengo que defender, ¿eh? Se muere ¿Una más? Vale ¿Qué coño es esto? Sacar diente Pacto de sangre Reduces el ataque Del comando Reduces mi daño en 10 O sea, ya no devuelvo daño Gano 2 de maná Robo 3 cartas Lanceros, tú O Barracas Invocas un arquero Periódicamente Claro, ¿qué es periódicamente? Uno por turno No me renta uno por turno Es pocho uno por turno ¿Qué? Quiero poner la barraca Es una estructura Igual puedo copiarla también A ver aquí Recuperaste de vivir a tu comandante Por cada nodo que avances O sea, por cada casilla que avance en el mapa Hola Chris, guapo 2 de protección O sea, no me gusta nada De lo que me está ofreciendo ¿Eh? ¿Puedo quitar algo? Quitar otra milicia Creo que es trolear ¿No? El águila no me ha convencido mucho Fíjate lo que te digo Mira la tacita de té Chuparla Para adelante Vámonos Pues muy bien Chris, ¿y tú qué tal? Recuperar vida O mejorar Voy a mejorar una carta ¿Las barracas? Invocas dos arqueros De forma periódica Cuidado, ¿eh? Si hubiera flecha Seis de daño Gente, yo creo que el faceless one Es hora de mejorarlo ya, ¿eh? Aunque el arquero puede ser muy top, tío Invocar dos arqueros De forma periódica Igual pones esto En una línea Y se va defendiendo sola, tío Gente, ¿barracas O el faceless one? Así que el faceless one No voy a poder No voy a poder spamearlo, ¿eh? Estoy muy tocado de vida Teniendo jornada laboral Bien, tío Aguanta un poco El cementerio no lo escogí Escogí el águila, creo Antes que el cementerio Había la barraca, tío Quiero saber cuántos Cuántos O sea, cada cuánto invoca arqueros Tienda, ¿no? Otro élite Hostia puta Un élite ¿Qué coño es ese bicho? Donkey roll Contraataca Cada cuatro turnos Oh, hostia Cada cuatro turnos Lanza una bola Cuesta abajo ¿No? Que hace diez de daño Qué hijo de su putísima vida Vale, ¿qué invocas por ahí? ¿Qué es todo esto? Ah, muy bien Va a usar un efecto negativo en mí Y solo invoca goblins Uno, uno Los goblins Bueno Te puedo meter aquí un hachazo Así No, no No tienen daño Contra Parece que sean efectivos Contra Contra caballos Pero no Parece que no De hecho creo que La mejor idea es enviar Los caballos Aguantan más No, una milicia Yo creo que va a ser suficiente Y una lluvia de flechas Así A chuparla Hostia Qué hijo de puta Se ha cargado Sus propias tropas Tío Tenía que haber enviado Las mías por arriba No sabía que se cargaban Sus propias tropas No tienen ni idea Hostia Pues el águila triunfa aquí Esto qué es Arqueros A ver Espera Espera Puedo poner Doble águila Puedo poner Doble águila Me la juego Doble águila Una en cada lado Pero ¿Quieres pegar las unidades? Date la vuelta Por favor Date la vuelta No ha hecho Ni un ataque El águila Ni un ataque Ni un ataque No ha hecho Ni un ataque Tú Hay una barraca Aquí Igual ahí He troleado El águila Es un mierdonazo Tío Eh Dos arqueritos Igual son dos arqueros Por turno Ah Pero vale Que metí una bola Por aquí Perfecto Gracias Vale Voy a poner otra barraca Estoy a 40 de vida Tú Igual he troleado Protección Uff Bien No me como el daño Basta tío Basta Estás muy cheto Estás muy cheto Cabrón Como afuera Igual tuve que haber puesto La torre ¿No? Va un arquero Contra todos estos ¿Legolas? ¿Eres tú? ¿Legolas? No vuelvo a matar Al águila El águila es una mierda Milicia Milicia No Caballería Nada Full milicia Tienen uno de vida El enemigo Vale Vamos a acelerar un poquito La batalla ¿No? Me viene una bola Por aquí Torre Te meto una torre aquí Hay que ir bajando Estes gilipollas Estoy por meter Una lluvia de flechas Al pavo también Más arqueros Por arriba Y una lluvia de flechas A ver Un poquito de daño El final boss Es una fumada Ya veréis Me como 10 de daño Tío Qué fumada esto A ver Podemos hacer Milicia por abajo Y darles un pacto Esto Otra torre arriba Aquí Voy a ponerla aquí Podría poner otra Pero es una fumada Caballos 20 de vida ¿Le matáis? ¡Ah! Se han quedado melee Lluvia de flechas El hacha también 11 de vida Tiene que morirse Yo creo Creo que le mato ya Milicia Su vieja Comida Martillo de constructor Recupera 3 de vida A tu comandante Cada vez que Utilizas una carta base A ver Inside Robas 3 cartas Envías una carta De tu mano A tu pila de robo Building squad Building squad Aire escudero No sé qué Se puede mejorar Un número infinito De veces Nada Pero cómo es la versión Mejorada ¿Sabes? Me gustaría poder verlo Estos son los Los del escudo Estos son muy buenos Tanquean un montón Tienen 9 de vida Y rehusen Todo el daño recibido De ataques a distancia En 3 Para enviarlos Contra arqueros Son muy buenos Estos tíos Vale Me voy a llevar a estos El de mejora infinita Tienes que llevarlo Al principio de la partida Si te lo llevas Al final No vale de nada Voy a recuperar vida Aquí, ¿no? Vale Voz final Vale Esto es una fumada Creo que hay que asediar ¿No? Nosotros Sí Está El modo asedio Y luego está El modo defensa ¿Vale? Este mapa Este mapa que nos ha tocado Es asediar al enemigo Y hay que hacerlo Antes de 12 turnos Porque si no Llega refuerzos infinitos Massive enemy reinforcements Are on the way 12 turnos restantes ¿Vale? Pero si te toca a ti defender Tienes que aguantar 10 turnos Hasta que lleguen tus refuerzos Es una locura esto Mira Una torre de asedio Torre de asedio Porque no sé muy bien Cómo funciona Dice Seicionas una carta de invocación De tu mano Ah, vale Ya sé Seicionas una carta de invocación De tu mano Y cuando la torre de asedio Llega Se invoca ¿Sabes? En plan Haces así Y caballería Por ejemplo Vale Y cuando la torre de asedio Toca la muralla Sale la caballería ¿Sabes? Voy a poner esto aquí ¿Estos tíos que son? Great sword Su puta madre Paladines, ¿no? Voy a poner la torre aquí Yo creo Para ir destruyendo Las barricadas O aquí Para destruir a los arqueros Esos Mira aquí Aquí A chuparla Y voy a poner milicia En el medio Dale Bueno, espérate un momento Puedo prender fuego A estos cabrones Por ejemplo Aquí Puedo pillar a los cinco No puedo pillar a los cinco, tío O a los paladines A los paladines Toma Por culo Pero no le pegas a los suministros La torre es gilipollas A un nivel espectacular Mira los paladines, tú ¡Sacados de vida! Pues si hago así Os vais al pozo, ¿no? Toma Joder Os puedo acelerar a vosotros ¿Qué pedras de una torre? Pues que focuseas a los enemigos Antes que a los A esto que estaba aquí Voy a mandar más milicia Por el medio Y voy a comer esto Y mando un águila Espérate ¿Puedo matar a estos? ¿Coger el águila? Y rapidez en los caballos No En esto ¿Cómo lo veis? A ver ¡Toma! ¡Muy han shoteados todos! Vale Diez turnos me quedan Vale, barracas Voy a poner barracas aquí Y voy a invocar Más milicianos aquí Mierda Hay dos torres abajo Con unas barricadas en medio De ahí lo paso ¿Me ha tirado la lluvia aquí? Ah, claro El ariete va a abrir la puerta Y ahora puedo ir recto Hacia él Voy a tirar un hacha aquí ¿Me puedo dar a todo? Bien A las dos torres Y una lluvia de flechas también Bien Voy bajándome las torres, tío Milicia Aquí en medio No, aquí Bien Rompé y rompé ¿Qué le pasa a mi caballería? Esta gilipollas Mi caballería A un nivel Extremo Espera, hagamos una cosa Ah, sí Están No pueden pasar por ahí Vale, escúchame Hay que poner una torre de vigilancia ¿La pongo aquí arriba? No, no Voy a ponerla aquí Que apoye un poquito a esto Arqueros Me quedan siete turnos Hay que romper esa puerta Ya Vale Seis turnos me quedan Caballería Por el medio Lluvia de flechas Bien A reventar al boss ahora Está casi muerto el boss, tú La puerta tiene cinco de vida Vale Caballería Lluvia de flechas en el boss Lluvia de flechas en el boss No, hachas Y lluvia de flechas ¡Ay, Dios mío! Le reviento Está muerto, está muerto, está muerto Está muerto, está muerto, está muerto Está muerto, está muerto Una torre Y mira Les potencio Vaya folla Te van a pegar ¡Qué juegadaso, loco! Reliquia, a ver Es un juegazo, tío Cetro Duplicas el número de unidades invocadas En... La primera unidad que invoques En cada batalla ¡Hostias! Pemican Ganas uno de maná Ya no puedes ganar comida Al principio de cada turno Alambique Reduce el... El maná de cartas Que se invoquen a cero Hostia, es muy buena Estas dos, eh Escúchame Cetro, gente Invocar el doble de unidades En la primera que invoques O ganar uno de maná extra Me flipa el Cetro, eh Vaya el Cetro Y una carta top, ¿no? Haces daño a todas las unidades enemigas El doble de cartas tácticas en tu mano El maná era bueno, eh El maná te permite Jugar una carta más Pero bueno Bueno, seguimos No pasa nada ¿Esto qué es? Duplica el daño contra Enemigos cercanos Hostia puta Dos quince No, este no me sirve Pero este es un dos quince, tú Es como un héroe, ¿no? ¿Y esto? Influencia Ganas chispa Ah, vale, vale, vale Cada vez que utilices una carta táctica Cuando él está en el campo de batalla Ganas una chispa ¿Y la chispa qué es? Cuando la usas Prendes fuego a las unidades enemigas ¿No? O a las que selecciones Hostia puta Mira esto Mira esto Si este cabrón está en el campo de batalla Y utiliza una carta táctica Ganas una chispa, ¿vale? La chispa es un hechizo Que prende fuego al enemigo Y si le tiras otra vez el hechizo Al mismo enemigo Explota ¿Sabes? Es una fumada este cabrón Va a ser, claro Tiene que estar vivo Cuando usa las cartas tácticas ¿Sabes? Va a llevar a este, gilipollas Pro completo El castillo es nuestro, vale Recuperar toda la vida Hostia, una araña ¿Qué cojones? Es una, o sea Es una puta araña Vale, seguimos, ¿no? Vamos por aquí ¿Es un bioma nuevo o algo así? Es un bioma nuevo, tú Vale Esto es la demo, sí ¿Ese tío qué hace? Nada, un 1080 ¿Qué invocas? Ah, invocas enanos ¡Loco! Los putos enanos Reducen tamaño recibido De los ataques a distancia En tres Vale, no voy a atacarles con arcos Es un 1-7 el cabrón Vale, pues tendría que mandar Son dos águilas Esto es Ranget, no, ¿no? Ah, es Ranget No valen de nada contra ellos Eso está en Stealth No sé qué enviar aquí, ¿eh? No sé por qué conseguir la demo en Steam Son melenas, águilas Ah, vale Ranget Reprisal Ah, vale, vale Ranget Reprisal Es una habilidad que tiene Vale Pues voy a invocar dos águilas Me la chupa Pum, dos águilas Dale Joder Pegan que flipas Me han reventado Barracones Voy a poner barracones aquí arriba Y estoy por tirarme una venda, ¿eh? Me encanta ser polvo con la puta venda Puedo poner otro barracón Voy a poner un barracón Y me tiro la venda Doble barracón, ¿sabes? Vale, está bien Ninguno de los dos ha hecho nada este turno ¡Eh! ¿Qué es esto? Se está tomando ¡Eh! Se está tomando cervezas ¡Les ha dado cervezas! ¡Hostias! ¡Les ha dado cervezas a las tropas! Borrachos Reciben 50% de daño adicional Pero acá les da vida, ¿no? A ver 5 de vida adicional Y les pone borrachos ¡Qué hijo de puta! A ver Voy a poner una torre en el agua No pasa nada, ¿no? Si pongo una torre en el agua Espérate, son a distancia Sí ¿Y estos? Estos no Voy a poner una torre Tío, igual la torre convendría ponerla en modo de defensa, ¿no? Aquí, por ejemplo Porque si te llegan Focusean la torre antes que a tu personaje Antes que a tu héroe Mira, este es gilipollas Es un 2.15 Este tiene que ponerlo por aquí ¡Míralo! Ah, claro Duplica el ataque De las tropas que están aquí Espérate Duplica el ataque Doubles de damage Against nearby enemy units ¡Ah! Claro Duplica contra los que están dentro del área O sea, dentro de su área, ¿no? O sea, pues me ha reventado, ¿eh? Me ha puto reventado, chaval Caballería ligera por aquí arriba Y arqueros aquí Vale Me lo han matado ya Son muy tanques, ¿eh? Son muy tanques, tío Esto es un ataque a distancia No les voy a quitar mucho, ¿no? Milicianos No Fadeless one, ¿no? Mira, puedo copiar al héroe ¡Ja, ja! El héroe dura nada Al héroe tienes que invocarle con más peña Si le invocas solo, te comes un mojón, ¿eh? Otra torre aquí Me mejora milicia Por aquí, dale Las torres defensivas son lo mejor, yo creo Mierda, más cerveza Es muy duro Diecisiete Uno diecisiete tienen de vida ¿Esto es una broma o qué? Mira, esto es de aquí arriba A chuparla Te voy a poner una watchtower No, te voy a invocar esto Vale Gente, me arrepiento de no haber pillado el maná, ¿eh? La jugada era maná, señores ¿Por qué no me lo habéis dicho? Joder La jugada era el maná, señores ¿Por qué no me lo dijisteis? El águila Muerto ¡Asesinos! Side placement Pueden ser colocados en los laterales del campo de batalla Están en stealth Y hacen cinco años adicional al comandante Me los llevo Y están mejorados, ¿no? A ver Creo que ya estaban mejorados de por sí Sí, están mejorados además Cinco de ataque, tres de defensa O sea, tres de vida, ¿no? El águila no me gusta tanto Está guay y tal, pero no ¿Y esto de aquí arriba? Ah, vale Son suministros y esto es una mina de maná ¡Otro puto borracho! Vale, este vino Les da daño ahora El otro les daba vida Este vino les da daño Mira Lo voy a poner en los laterales A chuparla Igual le one-shoteo, ¿eh? Escúchame Igual le one-shoteo Espérate Te los voy a matar Buen bufo, ¿eh? Buen bufo, gilipollas A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué hacéis, pedazo de imbéciles? A ver Los putos asesinos ¿Qué pasa, Juan? Caballería ligera Otra caballería, nada Ganáis una copia a la tonia de la gota Esto está guapo Sí, sí A ver, joder Parece que están un poquito rotos los asesinos Joder, déjame leer, coño No me da tiempo A ver Voy a invocar dos De hecho voy a invocar dos Boom Y... Arqueros, tío Got Esta jugada es got, ¿eh? Oye, pero son muy rápidos Bueno, no, estándar, ¿no? Oye, pero lo de duplicar el daño contra... No entiendo, no funciona, ¿eh? Dice Doubles the damage against nerdy enemy units Ah, ok Claro, esto no es una unidad enemiga Ya sí, no funciona Así que funciona, gilipollas Daño de área Voy a poner la barraca Voy a poner otra barraca Y una milicia aquí Que tanquee un poquito a estos tíos Aunque no van a tanquear nada, pero bueno Bueno Me viene peña por la colina Me... Es una watchtower, ¿eh? En la colina Asesinos Cuidado, asesinos Aquí arriba Pero nada, se entretienen con las tonterías que hay por el mapa Habría que poner un águila, ¿no? No Tengo que matar a estos Y puedo subirles el daño A estos Se viene, ¿eh? No, por favor No cambiéis de objetivo ¡Ah! Ahí, me están rompiendo aquí No me he dado cuenta Asesinos Y esto de aquí A defender Qué buena, loco Los asesinos duran nada Otra watchtower Aquí, améle No, voy a poner otra aquí Caballería por arriba No, por abajo Dale La caballería es top, tío Es cierto que los morros Reciben de lamer el modo del techo Ni siquiera, no les dejo Ese modo es mío Otra watchtower Triple watchtower Eh... ¿Qué pasa si se lo doyaste, tío? Ah, no funciona, ¿eh? No funciona bufar a este Gracias, Zack Lindo por esos 33 meses Guapo Vale, tengo el control De la partida ya ¡No, el control absoluto! Barricadas Son como muros Claro, que puedes colocar, ¿no? A ver esto Sin dejar rastro Le das tilts Le das tilts a las unidades Vale Archivo índigo Retienes una carta Al final del turno No es malo esto, ¿eh? Gente, barricada ¿Qué tal lo veis? No está mal, ¿no? Para frenar un poco Es un poco meh Pero bueno Para frenar Igual mejoradas hacen daño Retener a top Retener una carta Estaba bien Barricada más torre está bien Pero si tuviese un mana extra Gastarte dos de manas en eso Duro, ¿eh? ¿Este hijo de puta ¿Qué hace? Me ha robado ¡Oh! ¡Qué hijo de puta! Pickpocket Pierde 15 de oro Cada vez que robas esta carta ¡Qué hijo de su putísima virgen, ¿no? Ah, si tuviese los asesinos Aquí en primer turno Te mataba, cabrón ¿Qué significa Kuning? No sé qué es Kuning, tío A ver Vamos a poner una torre Aquí ¡Doble torre! Por el puto cetro Doble torre Tócate la polla Vale, dale A ver, puedo robar una comida ¿Esto qué era, por cierto? Kuning es astucia No me preguntes qué hace ni idea Vale No sé Es que no sé qué Ah, mira, Kuning Ataca dos veces Dice Ataca dos veces En una asociación rápida Durante Es que no sé qué es Real attack ¿Qué significa real attack? Cuatro de daño Me las puedo bajar a todos, eh Mira, algo así Venga, chupadla, labrones Y aquí también Mira esto Ala Jódete ¿Esto qué era, por cierto? Ah, vale Esto es una carta de invocación Me la guardo Ataque por la espalda Kuning sin lingus Oh, la que te puedo meter por el culo Mira esta Pum Troleada Acabo de trolear ¡Eh, eh, 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 que me está viniendo por ahí ¿Esto qué coño es? Me da igual Chupadla, coño Creo que si mando a estos No Voy a poner una barricada aquí ¿Vale? Y me tiro una venda Este primer turno es una pochada O sea, ese turno es una mierda Pero bueno Puedes seguir jugando cartas en tu turno, por cierto Eh Es que la milicia y los arqueros hay que mejorarlos cuanto antes, eh Hay que mejorar las tropas cuanto antes Son una mierda La milicia es un mierdón La lluvia de flechas El hacha por aquí Le tengo Le tengo jodido, eh Eh, voy a poner otra barricada por aquí Para defenderme Le tengo en la mierda No le debo invocar nada ¡Ah! Trece de vida, eh Pongo un Aguastower Estás muerto, yo creo Ah, pero salen caballos aquí Pues mira, te pongo el Aguastower en la puta espalda ¿Qué te parece? Y luego te tiro un hacha y te moriste Puedo poner una milicia Y acelerarla Con que uno le pegue Toma, cabrón From the shadows Le da stealth a las unidades aliadas ¡Eh! Arqueros largos O sea, de arco largo Están mejorados, además Artes militares Mejora una carta en tu mano Hasta el final de la batalla Ah, me llevo a los arqueros, tío Vale, sonita de descanso Vamos a mejorar algo A ver, ¿este gilipollas ha mejorado? Lo colocas por los lados No me ha convencido este tío, eh No me ha convencido O no he entendido muy bien Cómo sacarle provecho ¿Esto? Dos barricadas Dos barricadas Por el precio de una Está bastante guay, tío Ah, los arqueros mejorados Simplemente invocas uno más ¿Y la milicia? Invocas dos más Ay, perdón Lluvia de flecha Seide daño Está bastante bien, eh Estos tíos Invocas dos más Caballería Invocas dos más Mierda, no sé qué hacer La sombra Sí, vamos a mejorar la sombra, tío Ya es hora, ya Ya, el héroe Tiene que ir acompañado O sea, tienes que invocar al héroe Y ponerle tropas al lado Porque el tío duplica el daño Que realizas a los enemigos Que están en su área, ¿sabes? Entonces si le envías a él solo No vale la pena Tienes que enviarle a él Y... Milicias o algo, ¿sabes? Claro, exactamente Tienes que poner milicias O tíos de escudo Y ponerle a él detrás Entonces Cuando él avance Y entre en rango de enemigos Los tuyos hacen más daño a ellos Claro De hecho, renta ponerle La mejora Que era colocarla de forma lateral Como los asesinos Para invocarle delante ¿Sabes? Ya no hace falta convocarle atrás Donde estás tú Sino le puedes convocar En medio del campo de batalla Para hacer apoyo A tus tropas El héroe del lago Hostia puta 50% de probabilidad De curarme 30 O 50% de perder 15 Yo creo que vale la pena, ¿eh? Vale la pena De dar el riesgo Me cago en mi puta madre Otro evento Compandante personalizado Bla, 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 bla Siguiente Pagar 50 Una carta común Pagar 75 Una carta rara Pagar 100 Una carta épica Pagar 150 Una legendaria A ver Hay tienda delante Oye, tenemos una tienda delante Venga, hay que arriesgarse Legendaria A ver Incrementa el daño de ataque en 2 Y le da contraataque A tus estructuras Reduce el maná De las invocaciones De caballería En 1 O sea Puedo tirar la caballería Por 1 de maná Esto es la polla Para las barricadas ¿No? Esto es la polla Para las barricadas Yo creo A ver Me ha costado lo mío, ¿eh? De dinero Pero bueno Vamos por aquí Así vamos a la hoguera ¿Qué me das? Reliquia Lightcatcher Esto es un atrapalus O algo así Añades uno más De la misma carta Cada vez que una carta Se agote Ah, no Ah, hostia puta O sea Cuando añades una carta Con exhaust Al mazo Te da una extra O sea, te da otra Te da una copia, ¿no? De la carta Claro Cada vez que añades una carta Con exhaust Te da una copia El arte de la guerra Reduce el maná De las cartas de suministro En 1 ¿Cuántas cartas de suministro Tengo, tío? Suministro es esta Ah, las cartas grises, ¿no? Que tienen el ribete este ¿Ribete 6? Ah, no Pero esta también es gris Vale, tengo una Ah, tengo más aquí Hostias Esta es gratis Esta es gratis Esta cuesta 1 No está mal No está mal Me llevo el arte La guerra La venda La potilar gratis Y el inerit también Vamos a la batalla, tío ¿Qué coño? ¿Qué buffo mete este? Lanzas una cerveza Que hace 5 guayas Todas las unidades a rango Ah, vale Joder Lime berserker No sé qué Vale, ¿esto qué es? Le da borracho A las unidades cercanas Vale, me estás jodiendo, ¿eh? A ver, puedo tirar la... La esta Una piedra de maná ¿Me rentaría eso que flipas? Sí, ¿no? Que va sin boco aquí Vamos a probar Ah, pero le estáis pegando a la... ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Los helicópteros estos? ¿Estás viendo eso? Hostia, me ha tirado Un buen cerveza a mí Asesinos Vale, espérate Este escenario es muy raro, tío Las águilas no han servido Para un carajo, tío 7 a 15 Qué locura de bichos, ¿eh? ¿Cómo me defiendo yo de eso? Me van a puto reventar 4 y 5 son 9 Vale, tengo que defender con asesinos No puedo hacer nada Es pochísimo esto Eh... Les meto un hacha a estos Ya está, así... ¿Esto funcionará? No, da igual Vale Eh, me viene mucha peña Me viene mucha peña Estoy nervioso, eh A ver, dame esto Coño Jefe tribal Le vas al... Bueno, pueden invocar uno 3-10 Bueno A ver, milicia Arqueros El jefe tribal Y esto, una comida A ver 2 de vida adicional A una invocación en tu mano Esta batalla Loco Muchísima peña Muchísima, muchísima peña Esto es una locura Arcos largos Este boss es una fumada No tengo estructuras para poner esto Qué pena, loco A ver A ver, cómo defendemos esta vaina Quiero poner los arcos largos Así que vamos a poner esto Y vamos a poner arcos largos atrás Y tengo que poner más arcos largos Sí, arranque como el ojete Los arcos largos son una locura Hijo de puta Barracones Y una torre aquí Vale, va bien la cosa Ahora Caballería por el medio Voy a tirar esto aquí A matar peña Podría invocar otra caballería Pero es quitarme 10 de vida Nada, paso Joder Más arcos largos Me flipan los arcos largos Y voy a poner Buffo de velocidad Uh, cristal de maná Let's go Bueno, puedo hacer así Usarlo Y castee una milicia por aquí Hostia, la que te va a caer Gilipollas Mirad Barracada aquí Mira esta Uy, la que se va a comer este pavo, eh Yo creo que se muere Joder, que si se muere Los arcos largos son Dios Cuño, ¿qué es esto? Blade Forge Cuando usas una carta Le da uno de protección A dos aliados aleatorios O sea, hostia Muy bueno, eh Me lo llevo Eso es un buffo Es un buffo Alta remontada Los güey, que te cagas Arriba ¿Qué puedo mejorarme? A ver el Caltrop este Cuesta uno Le baja el coste a uno Está bien, eh ¿Qué me podría mejorar, tío? Me quiero mejorar esto Esto me permite agotar una carta de mi elección Esto es aleatorio Y esta te permite mejorarla tú Voy a mejorarla Para darle más 3, más 3 a una carta ¿Sabes? No, los arcos están mejorados ya Los arcos largos ya están mejorados Remover el Faceless One Y recuperar el 30% de tu vida máxima No quiero quitarme el Faceless One Ni de coña, vamos Pagar 30 de oro Y recuperar 10 de vida máxima Sí, ¿no? Me cubro un poquito aquí Está bien Hostia, combate élite Propietario de una taberna 4 estrellas Se llama el boss Propietario de taberna 4 estrellas Hostia, puta ¿Cuántas barricadas hay aquí? Enfermo Vale, pero si te pongo esto aquí En la espalda ¿Qué pasa? Si te meto asesinos en la espalda ¿Qué pasa? Y si te meto doble asesino Con el Faceless One Por la espalda ¿Qué pasa? Gente, me la juego, eh Doble asesino por la espalda Y te voy a meter por la... A ver, un momento Tiene que haber jugado esto Le he dado 8 de vida a mis tropas A mis cabrones les daba 8 de vida Soy gilipollas Un nivel espectacular Vale, tengo que tener un hachazo a los Berserkers Y... A ver qué pasa Bueno, mis asesinos Bueno Hostia, lo que le he quitado Mierda Mierda Me los ha borrado ¡Qué cabrón! Bueno, le quité 40 de vida Creo que es bastante, ¿no? Vale, voy a poner una torre Que vaya destruyendo las barricadas Igual estaría bueno poner esto aquí Vale, potencia el daño recibido de las barricadas No por la torre Supongo Ah, no, pero es que no son enemigos Son estructuras He troleado, ¿no? Bueno, le pego 8 No, no, está bien Creo que está bien, ¿no? Vale Hostia, no para de invocar hijos de puta Vale Eh... Barricada Vamos a probar esta vaina Barricada con Caltrops ¿Vale? ¿A quién se la ha puesto? A todas las... Ah, se la pone... Hostia puta Se la pone a todas tus estructuras Pensé que era una sola Pero se la pone a todas las estructuras Está guapo, ¿no? Ah, que pasáis de las estructuras Bien Para Vale, puede ser así Quitar esto Y mejorar los arqueros largos 8 a 5, cabrón Vale Eh... Os pongo ahí ¿Qué venís por ahí? 5 a 15 Igual convendría tirar Como a 7 ¿Por qué les he metido 7? Si esto pega de 5 Ah, por el borracho Mira, 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 mira Se mueren solos con el contraataque Buenísimo ¿Esto qué es? Estratega Ha robado dos cartas ¿Esto por qué ha venido? Thank you Más arqueros largos Y... Arqueros por aquí arriba Gente, me está flipando mucho este juego, eh Muchísimo Hostia puta No tiene que haberles puestos juntos Me los ha borrado todos Culpa mía Eso ha sido culpa mía, eh Soy gilipollos Nivel espectacular A ver Ya, tío Ahí le he cagado yo mucho, eh ¿Cómo podemos hacer esto? Puedo tirar una flecha aquí Un hacha Me los bajo Es que el héroe no sirve de mucho, ¿no? Que quiero destruir esto Para llegarle rápido a él Vale, borracho, tal Creo que los asesinos... Momento Si pongo los asesinos, ganaremos Espérate un momento Vamos a utilizar esto 8 a 14, eh Los asesinos pueden reventar al boss Hay que poner... No, barrica no vale de nada, ¿no? Una torre ¿Podéis protegerme con la torre? No focuséis a estos Gracias He perdido mucha vida, tío Horsehead Ram Incrementa el daño de ataque en 2 Por unidades aliadas Ah, hostia Le aumenta el daño en 2 A las unidades que tengan Movimiento 4 o más O sea, caballos y eso, ¿no? Carta Carta de recomendación Haces una copia de una carta invocada En tu ma... ¡Uh! Emboscada masiva Hostia, puedes colocar tropas En mitad del combate O detrás Bueno A los lados, donde sea A todas las unidades En este turno Son muy buenas las dos, eh Esta cuesta 0 Por lo cual puedo jugarla gratis Y puedo copiar una carta de invocación Vale, escúchame Vamos a hacer dos eventos Pasando del elite, ¿vale? Para no perder más vidas Vamos a hacer evento, evento Y hoguera Cambiar una carta Voy a cambiar la milicia ¿Qué me ha dado? Preaching Vice Le da Kuning a un aliado Ah, vale ¿Qué coño era Kuning? Rier ataque Ataque por la espalda O sea, que puedo darle Puedo ponerle esto Al asesino Si pongo solo chat en el móvil Y te veo en la tele Cuenta dos viewers Yo creo que por usuario, bótica No te rayes con eso Haz lo que quieras No te preocupes Vale, otro evento Responde mi pregunta Y podrás pasar ¿Cuántas cartas hay en tu deca ahora mismo? Hostia, creo que 24 Me ha parecido ver 24 Si es de oro Ya, pero ¿para qué quiero el oro, tío? Cúrame, joder Hoguerita Vale, voy a curarme, ¿vale? La araña A ver Gente, hemos final, ¿no? 200 de vida 3.30 Recupera toda su vida Al final del turno ¿Qué dices? ¿Y la esta qué hace? Invocas una araña Cuando unidad asesinada Vale, me acabo de cagar Profundamente, ¿vale? Gente, creo que las Águilas Igual las mando al carajo Ah, mira Arañitas aquí Ah, las arañas son 2.8 Me están tomando por culo A ver, podemos poner Doble Torre Defensiva Eso sí Puedo ponerla aquí Hostia, se ha movido Un poco raro, ¿no? Carta de comida Puedo prender en llamas Vale, puedo poner en llamas A las pequeñitas Vale, que se vayan al carajo A las pequeñitas Y le voy a meter un H al boss Toma, cabrón A 5 de vida ¿Cuánto dura la quemadura? Se acuró entera, loco Vale, necesito lo de... No, dame el claptrap, tío Arcos largos Claptrap, no Claptrap es el de Borderlands Dame... ¿Qué coño acaba de hacer? Atentos a la play, eh Atentos a la putísima play Estás viendo la play, ¿no? Hostia, me acabo de reventar la vida Toma Esto le da curing a los aliados Pero claro Se lo va a poner, pero... Necesito los claptrops Eso, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? La estoy reventando Aquí, los claptrops Caltrop, perdón ¿Qué dices? Tres de estas Estás fumando tu porros Hay que aguantar mucho aquí, eh Esto está guapo Esto le da protecciones a tus tropas Barracas 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 no estaría mal Hay que defender esta torre como sea, eh Creo que este turno va a ser de... Este pavo Y esto Y de hecho creo que otro de estos Que se salven las torres, porfa Bien Bien No está mal, no está mal, no está mal, no está mal Asesinos Puedo poner doble asesinos, eh Que tengo el faceless aquí O puedo invocar do... Espérate A ver, puede ser doble asesino Y le quito mucha vida con doble asesino, eh Así y así Y estas hachitas aquí Toma Vale 92 de vida le queda el boss Pain light Invencibilidad A ver, voy a tirar... Quitarme esto Vale, bufó mi caballería Voy a mandar caballería por abajo Y voy a meter una milicia arriba Ya está Está jodido, eh Está muerto, está muerto, está muerto El boss está muerto, está muerto Por favor, matadla 16 de vida Mmm Ah, esto es un buffo para siempre Qué guapo Yo voy a dar flechas aquí 12 de vida Tiene que morirse, eh El hacha 7 de vida Está muerta 6 de vida 6 de vida 6 de vida La invoco atrás No, torre, ¿no? Torre en plan aquí Por favor, eh Y puede invocar también una... Una águila Aquí atrás Matadla Matadla, 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 matadla Let's go Nido de la serpiente Ganas uno de maná Ya no puedes descansar En las zonas de descanso Hostia puta Puedes cambiar el orden de las cartas que robas A ver Aún sigue la demo A ver Altar del caído Altar del caído Incrementa el ataque De los cuerpos etéreos En dos Rising Deed Milicia Ah, mira Por cada carta de milicia Invocas una unidad más con esto No sé, tío Esto, supongo Supongo que se acaba aquí, ¿no? Ah, ¿no? ¿Alguien clear? Interludio completado Me lo pasé Tío, qué guapo está, eh Este es todo el contenido que tenemos Desarrollado, ¿no? Por ahora Gracias por jugar Nueva carta desbloqueada Instructor de milicia Lo que sea Le da más uno más uno A las unidades de milicia Cuando son invocadas No es malo este Vale ¿Cuántos puntos tengo? 475 Es poquito Mira, este momento La vida máxima Y esto te incrementa La probabilidad De que las cartas Estén mejoradas 0,5% Qué poco Lo que hay varios niveles, eh Joder Empezar con comida La cantidad de veces Que puedes Rerolear Recompensas, creo Reliquias Y la cantidad de veces Que puedes remover cartas En la tienda No sé Más vida ¿Sabes? Mira Level 4 Vale, perfecto Tienes otra clase Que es esta Pasha de Eagle Puedes invocar un águila Hostias O sea En lugar de tirar el hacha Como tiraba el anterior Que tiraba el hacha Y golpeaba varios enemigos Y invocas un águila 2-11 No está mal ¿Y esto? Ganas una carta táctica Y fija su coste en 0 Durante el primer turno Hostia, puta ¿Y este tío? Reduce la velocidad de movimiento De todas las unidades En el campo de batalla Incrementa el movimiento De los aliados En 1 Hostia ¿Y esto? Descarta cualquier número de cartas Haces un Mulligan Básicamente Ah, mira Puedo subir La dificultad Claro Estos son Las ascensiones Oro inicial Se reduce en 30 puntos Pero gano 10% más de cristales Y luego tienes A los enanos Uy, aún no tengo Desbloqueado esto Esto lo desbloqueas Al 5 Ah, pero tengo Desbloqueado esto Mira Este tiene que Te cura 7 Al acabar el combate Y luego Después de utilizar La caballería 3 veces Le da más 2 Más 2 A la siguiente caballería ¿Y esto? Incrementa el daño De ataque De todas las unidades Aliadas en el campo De batalla En 3 Coño Y luego Y luego tienes Los enanos Que los enanos Son la polla También, eh Que son iguales ¿Vale? O sea, tienen los mismos Poderes y demás Pero los enanos Tienen un set De cartas Distinto Ahí, mira Y también tienen Sus ascensiones Distintas Por ejemplo El enano ¿Vale? Vale El comienzo No sé qué Dos comidas aleatorias Y una carta Una carta aleatoria Vale A ver Mira Los enanos tienen Mineros Los mineros Cuando los invocas Te dan 5 de acero El acero Es como un contador En la batalla Que lo que hace es Cuando utilizas Cartas tácticas Por ejemplo Esta ¿Vale? Le dan protección A tus unidades Protección es que Reducen el primer daño Que reciban a cero ¿Vale? O sea, evitan el primer Daño que reciban Si tienes 10 de acero En lugar de una protección Le da 2 ¿Entendéis? Igual que esto Le da 2 de daño Pero si tienes 10 de acero Le da 4 O sea, si has invocado Antes a 2 mineros Y te das 10 de acero Tiras esto Y ganan 4 de daño Está guapo, tío O sea, es una mecánica Añadida al combate Está muy guay, eh Y se ataca más rápido A medida que progresa la batalla Tío, está muy guapo el juego Está increíble Para hacer una demo Me parece una puta pasada, loco Mira, además tenemos 132 de vida 7 de vida más Nah, pero otra partida No, ¿no? Dos horas casi Qué gozada de juego, tío Qué absoluta gozada de juego Gente, ¿qué pensáis? ¿Opinión? Tengo unas ganas De que cuando salga este juego Le vamos a meter un vicio ¿Qué pasa, Medievo? ¿Cómo andas? Enciclopedia Entiendo que son las cartas Que hemos ido consiguiendo Cartas de los humanos Cartas de los enanos Mira, sí que tienen su propio set De cartas también los enanos ¿Sabes? Con sus cartas legendarias Épicas, tal O cartas neutrales Que pueden tener ambos Hay un montón Mira esto ¿Qué cojones es un Juaca? Tres cristales 10 de daño 333 de vida ¿Qué es este bicho? Seguro que es de algún evento ¿Sabes? Es una maldición Agotar Sin más Esto va a estar guapísimo Este juego va a estar increíble Otra roncura al alma Nada, es que quiero jugar otra cosilla Supongo que en la versión final Habrá más clases Claro, están los humanos Los enanos Y seguramente haya otros Elfos Sería lo suyo Los siguientes son elfos Seguro, ¿sabes? O sea Me parece increíble Que hayas hecho un Roguelite Tan bueno Siguiendo la fórmula De Slade Spire Haciéndolo tan bien Porque lo han hecho muy bien Y además lo han mezclado Con Autobattler Y Clash Royale Que parece una mezcla Súper rara Que tú dices Buah, Clash Royale Que asco Pero lo han hecho perfecto Porque no llega a tener Ese rollito Tan estresante Clash Royale Porque aquí puedes pausarlo Tienes turno Tomas tus decisiones ¿Sabes? Luego Autobattler Que mueve un montón Puedes decidir tú La batalla también Hechizos tal Mola mucho, tío Me ha molado un montón En fin Juego con multiplayer Buah, esto con multiplayer Sería una paja, eh Ojalá lo meta en el futuro No sé qué planes tendrán A ver qué planes tienen Si hay algún roadmap O algo Commander Quest Major Update A ver Metieron un parche Hace poco Bueno, estamos jugando Ya con el parche puesto, ¿no? Incrementa la vida máxima Del comandante No sé qué La probabilidad de cartas Mejoradas Vale, sí Esto fue un parche hace poco Release date ¡Ey! Su putísima madre We expect this to happen In the first half Mierda Primera mitad de 2025 O sea, esto puede ser Entre enero y junio ¿Sabes? Commander Quest La demo Solo soporta inglés Puede decir coreano Pero vamos Añadiremos más Más idiomas Mira, Spanish 7 de octubre En español Señores El 7 de octubre Tendréis la Bueno, support beta O sea, estará en beta La traducción al español Y más parches Que han ido metiendo en la demo Es que le ha metido Parches y contenido A la demo, tío Qué locura Mira, el Juaka Lo ha nerfeado El demonio que vimos Ese que tenía 333 de vida Tenía antes 555, tú A saber que no hace bicho A saber que no hace bicho Sí, además los gráficos Está todo muy puleado Muy pulido No tiene bugs Tío, me parece Una de las grandes sorpresas Del año Lo he conocido De pura casualidad Por YouTube Y creo que este juego Cuando salga Si no tiene éxito Va a ser una tragedia Porque es una de esas joyas Que van a merecer Tener mucho éxito ¿Sabes? Al menos a mi parecer Creo que es un juego Que tiene un potencial enorme Y debería conocerlo más gente Porque además Mira, me pongo a mirar Aquí las noticias y tal Un like 7 likes 8 likes 2 likes 2 likes O sea, tiene pinta De que la gente No conoce este juego ¿Sabes? Tiene toda la pinta De que la gente No conoce este juego Está en Steam Porque lo han subido a Steam Pero La gente no sabe Que juego es Mira esto Tío, que guapo Las ballestas Las catapultas Torres con tíos encima Mira Los asedios A ver Todo esto estará Un poquito exagerado También Para las capturas De pantalla ¿Sabes? Estará un poquito exagerado La araña y tal Está wey guapo Tío Viene del mercado asiático Es normal que no lo conozcan Claro Sí Pero bueno Gente Dadles De verdad Añadir el juego A vuestra wishlist Merece mucho la pena Creo que este juego Merece mucho éxito Y a la gente Le va a encantar O sea, os va a gustar Si os gustan los roguelais Y tal Este juego tiene que encantaros Si os gusta el Lady Spire Da igual que sea Como un Clash Royale Mola mucho ¿Sabes? Dadle caña Es muy bonito Hablaré con esta gente A ver si me dan promo Cuando salga el juego Y poco más Dejate un like Venta Twitch Y señores Ahora seguimos Hacemos otra cosita Vale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!